La marihuana, una investigación de Sanya y Gunda. La gente la consume a lo largo de todo el país. La llaman de Green Rush o Fiebre Vende. La marihuana salió de los pellejones y ahora está en las avenidas. En algunos estados es legal cultivarla, venderla y fumarla. Y podría ser legalizada en otras ciudades. Conseguirla es muy fácil y muchos piensan que es inofensiva. Pero la pregunta es, ¿es tan bien? O la marihuana podría de hecho ser buena para usted. La marihuana es mejor que esas pastillas para tu tratamiento. Sí. Viajé por el mundo en busca de respuestas. ¿Qué provoca la marihuana? ¿Qué le provoca a sus hijos? Investigación especial, la marihuana. Nuestro viaje comienza en esta casa de un pequeño pueblo, acunada en las montañas, con una familia que nunca había permitido el ingreso de cámaras. Y pronto sabrán por qué. Es muy lindo aquí. Vienen en Colorado, uno de los dos estados donde es legal tomar marihuana, como droga medicinal y recreativa. Pero aquí también es un tabú para residentes como Paige Vicky y su esposo Matt. Seguro que alguien nos la mencionó alguna vez. ¿Puede esto? De ningún modo. No es algo legal. Y en un millón de años, no. Pero en esta área, la marihuana está lejos de ser ilegal. ¿Desea Island Sweet Stan? Los dispensarios médicos están en todos lados. Las personas fuman en clubes privados y festivales públicos, pero Matt no es uno de ellos. Él es un militar y la marihuana acabaría con su carrera. Crecí en Wisconsin con una familia cariñosa que me enseñó que es una droga y a quien no la probara y nunca lo hice. Pero hace solo décadas, la marihuana era un medicamento legal, también llamado cannabis, prescrita por doctores y vendida en farmacias. Pero todo eso cambió en 1930. Una guerra implacable contra Henry Einstein. Fue el primer ser de la droga de los Estados Unidos. Para él, el enemigo público número uno era, como pueden suponer, la marihuana. Este tipo se dio cuenta de que podía aumentar el presupuesto para su departamento al tener la misión de luchar contra la marihuana. Decía que había una droga que fumaba a los trabajadores inmigrantes mexicanos, una hierba que no se hacía en lo que sé y que violaría a las mujeres. Y que propagó un mensaje contra la marihuana en los noticieros. Y luego vino esto. Está convencido de que el individuo se ha vuelto de mente. La película We're Madness fue retratado a los consumidores de marihuana como improductivos y locos. La gente aún tiene miedo de los efectos de la marihuana. En muchos aspectos, determinó nuestra postura durante 70 años. La marihuana se volvió ilegal en 1937. Y en 1970, se agregó la lista de sustancias controladas. Según el gobierno, no tenía valor medicinal y existía un alto potencial para su abuso. Todas eran buenas razones para que Piggy se alejara de la marihuana. Hasta que pasó algo. Y para algunos puede ser difícil de ver. Piggy está bien, bebé. Ella es su hija, Charlotte, teniendo un ataque epiléptico. Nosotros pensamos que era solo un ataque febril. No había nada relacionado con medicamentos. Podía ser algo fortuito. Sí. Eso tenía sentido. De que Charlotte, apodada Charlie, nació completamente sana junto a su hermana gemela, Chase. Charlie siempre sonreía. Eran niñas felices. Bien y tranquila. Sí, así es. Y fue alrededor de los tres meses que ustedes moraron por primera vez que Charlie tenía un ataque. Yo estaba cambiando en el pañal después de su baño y sus ojos comenzaron a parpadear. Fue la primera de muchas visitas a la sala de urgencias. Le hicieron un tiqueo médico completo con resonancia magnética, electroencefalograma y no encontraron nada. Y no se enviaron a casa. No se obtuvieron resultados anormales. Y su desarrollo era normal. Comenzó a hablar y caminar el mismo día que su hermana. Todo era normal a un día. Sin embargo, cuando tenía dos años, los ataques se volvieron constantes y comenzaron a afectar a quien, alguna vez, fuera una niña feliz. Su capacidad cognitiva disminuyó mucho y ya no se desarrollaba a la par con su hermana. Finalmente, la familia Figi encontró la terrible respuesta, síndrome de Dravet. Es una epilepsia severa e incurable. Los ataques comienzan durante el primer año de vida y no se detienen. Son difíciles de controlar y muy dañinos. Staviar tenía problemas de comportamiento, déficit de atención, hiperactividad. Se golpeaba la cabeza contra el piso y se jalaba el cabello, como si estuviera poseída. Ya no era la Charlotte perfecta y feliz. Era una carrera contra el tiempo. Muchos niños con encíblumen mueren en mi infancia. Charlotte tenía casi tres años. Durante los dos años siguientes, los Figi intentaron de todo. Lietas extrañas, acobuctura y muchas drogas poderosas como el Valium e incluso sedantes. Pero ninguno parecía ayudar. Aún peor, algunos medicamentos casi la mataron. Con una dosis dejó de respirar. Luego de dos dosis, su corazón se detuvo. Debiste practicar la resucitación artificial. Sí, recuerda que lo hice cuando su corazón se detuvo y ella no tenía pulso y la ambulancia venía en camino. Ella sobrevivió. En el peor momento, mientras las niñas dormían en mi cuarto en el de ellas, las oí a gritar por los ataques toda la noche, 50 veces por noche. Y Chase llegaba a la mañana donde su hermana y la abrazaba y le decía que estaba feliz de que hubiera sobrevivido esa noche. Matt había sido enviado a Afganistán. Y lo único que podía hacer para ayudar era buscar información en internet donde se encontró con este video de un niño que usaba marihuana. ¿Cómo está todo? Jamie lleva cuatro días sin ataques. Me pareció asombroso que tuviera éxito con el síndrome de Trave. Era interesante y era algo natural. Y mientras él no podía imaginarse consumiendo marihuana, estaba pensando en usarla con su hija Charlotte. ¿Por qué? ¿My gente necesita? Vamos a hacerlo. Y yo dije que no sabía. Charlie, ahí estás. Y después, la condición de Charlotte empeoró. Tenía 300 ataques a la semana, casi dos por hora. Ya no hablaba ni se movía. Se encontraba en estado catatónico. Como último recurso, los doctores recomendaron despedirle una poderosa droga veterinaria que se usa para perros epilépticos o impusirle un coma para que su cerebro y su cuerpo pudieran descansar. Para Paige, no eran buenas opciones. Pero podía ser que, tal vez, la marihuana lo fuera. Sin embargo, estaba a punto de saber lo difícil que sería conseguirla. Pues no es como ir a la farmacia y elegir el medicamento. No había protocolos. Al regreso, ¿qué hicieron los Biggie? ¿Y qué haría usted si fuera su hija? Me había resignado. No creía que ella fuera a sobrevivir. Hemos visto su corazón detenerse en el hospital y nos hemos despedido. ¿Escucharon a Matt y Paige Biggie describir a su propia hija? ¿Cuál coincide usted si fuera su hijo? Charlotte Biggie tenía un tipo severo de epilepsia. Su cuerpo estaba tan frágil que cualquier ataque podría matarla. Debido a que ya no les quedaban tratamientos tradicionales y el tiempo avanzaba, sus padres decidieron probar con la marihuana. Charlotte tenía solo 5 años de edad. Y Nick le necesitan una tarjeta prescrita por médicos para poder comprar marihuana en la farmacia. Y Nick se necesitan dos médicos para obtener la carta para un joven o un niño. Fue difícil. Era la primera niña pequeña y se negaron. Todos dijeron que no. Sir Mayor recientemente fue la fe clave en hacerme dudar en mi casa. El Dr. Alan Shackleport es médico de Harvard. También es uno de los doctores de Colorado que prescriba marihuana para fines médicos. Desde el momento en que Charlotte entró a su oficina, supo que estaba en problemas. Mientras la examinaba, ella tuvo dos ataques. Sin feo, nada había funcionado. No había más alternativas para ella. O no había probado todo, excepto la cannabis. Los científicos creen que funciona así. La marihuana se compone de dos ingredientes. El THC, que es el componente psicoactivo de la droga. Y el CBD, también llamado cannabidiol. Los científicos creen que el CBD es el que modera la actividad eléctrica y cerebral para calmar el exceso de actividad en el cerebro que causa los ataques. Les he dicho a mis pacientes. La Dra. Julie Holland es editora de The PodBook, una guía completa sobre la cannabis. Durante mucho tiempo los estudios sobre la cannabis y la epilepsia no fueron concluyentes. No pudieron averiguar si funcionaba o no. Solo cuando comenzaron a separar el THC del CBD, notaron que definitivamente el CBD padecía detener los ataques. Los FIGI necesitaban encontrar algo poco común. Un tipo de marihuana con baja concentración del THC. Por supuesto no querían que Charlotte estuviera drogada y que tuviera un alto nivel de CBD para tratar los ataques. Eso no sería fácil. Los productores y vendedores ganan dinero con marihuana de alta concentración del THC. Andro y Joel, soy Josh. Nadie lo sabe mejor que los hermanos Stowley. Su negocio familiar es la marihuana. Y si ven a estos chicos bien vestidos y se sorprenden, no se preocupen, ya les ha ocurrido. Bueno, a veces nos detenían y nos preguntaban, ¿terminaron la secundaria? No solo terminaron la secundaria, sino que la universidad. Y algunos han obtenido dos grados. Ahora son de los más grandes productores y vendedores. Ellos producen hasta 300 kilogramos de marihuana medicinal al año. Y mucha de esta marihuana es alta en THC. Pero aquí, en su granja remota, en una ubicación no reverberada de las montañas, se requieren muchas plantas. Nos permiten producir seis por paciente. Ellos han estado produciendo algo diferente, algo revolucionario. Este es el invernadero. Bienvenido. Bienvenido al país. Vaya. Protegido con estrictas medidas de seguridad, entramos a lo que está en mi llama el jardín de bebés. No hay nada como esto en el mundo. Esta tiene un 21% de CBD y menos de un 1% de THC. Y yo tomo años de cruzamientos de plantas para llegar a esto. En lugar de aumentar el porcentaje de THC, lo hemos disminuido. Y aumentamos el de CBD. Y nos dicen que estamos locos y que nadie lo fumará. Entonces, ¿por qué cultivarlas? Bueno, los Stanley también creían en el potencial del CBD para tratar muchas enfermedades. que ya han visto cómo ha cambiado vidas. Yo siempre tengo dos cepas. Conozcan a Jazz Moore, de 19 años. Él usa distintas cepas de marihuana. Muchas de ellas son altas en CBD para tratar su raro desorden en el diatragna. Mis abdominales parecen que estuvieran. Él habla como si tuviera hipoconstante y no pudiera contener el aliento. Lamentablemente, sufre de un hipo intratable. Esta vibración es molesta, pero se vuelve dolorosa rápidamente, supongo. Sí, muy rápido, me imagino. Sí. Bien. Después de 15 o 20 minutos, puedo comenzar a sentir mucho. Está a punto de mostrarme cómo funciona la marihuana. Ha tenido convulsiones durante 7 minutos. ¿Cómo rápido esperas que funcione? Durante los primeros 5 minutos. Y eso es todo, Ike. ¿Es todo? Es todo. En realidad, fue en menos de un minuto. Según el ataque y el día, funciona luego de inspirar dos veces. Su voz ahora suena totalmente diferente. El ataque duró 8 minutos. Pero otros han sido mucho más largos. Y han sufrido hasta 40 ataques al día. Tal como Charlotte había probado muchas cosas antes. A los 16, se tomaba plenamente estos poderosos narcóticos y relajantes musculares, adictivos y potencialmente letales, como el valium o la morfina. ¿Sería correcto decir que la marihuana que tienes ahí es mejor que esas pastillas para tu tratamiento? Sí, no ando como un zombie. He tenido 16 o 17 ataques hoy. Y estoy sentado hablando con usted. Si hubiera tomado esas para mi primer ataque, estaría en el hospital. Yo nunca hubiera creído que la marihuana le salvaría la vida a mi hijo. Él es Sean, el padre de Chas. Su calidad de vida ahora es mil veces mejor de lo que era cuando consumía medicamentos. A Paul y la misma calidad de vida que Paige Piggy buscaba desesperadamente para su hija Charlotte. Pero aún tenía que superar otro obstáculo. Convencer a los dueños de dispensarios, como los Stanley, de vender marihuana para una niña de 5 años. Cuando la madre de Charlotte llamó a mi hermano Joel y nos reunimos a preguntarle sobre la paciente, nos contó que ella tenía 5 años y dijimos que no, no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Era el miedo a lo desconocido. Charlotte era la paciente más joven en ese momento que necesitaba marihuana. ¿Sería demasiado para ella? ¿O cambiaría su vida para siempre? Lo averiguaremos después, pero antes aprenderá más sobre lo que provoca la marihuana en el cerebro de sus hijos y en el suyo. April 20 de abril, Denver, Colorado. Decenas de miles de personas en los Estados Unidos y el mundo fuman de manera legal. Feliz cosecha a todos. Para algunos es un estilo de vida, a otros les salva la vida. Trabajo con la Fundación Contra el Lupus y la Arctritis Reumatoide. Pero me pregunto, ¿qué provoca en sus cerebros? Algunos pacientes me llaman doctora Yeager. Sus pacientes la llaman así. No conocían a nadie tan interesado en cómo usaban la marihuana. La doctora Stacy Gruber habla en serio. Quiero que nombres el color y no que lo leas. Está bien. Reconocí a los laboratorios del Hospital McLean, cerca de Boston. Utiliza imágenes de alta tecnología para ver qué sucede en el cerebro al fumar. Cuando fumas, me refiero a que cuando enciendes un cigarro de marihuana, los receptores que están a lo largo del cerebro responden a eso. Y estas áreas son responsables de aspectos como el placer, la memoria, el aprendizaje, las sensaciones, el sentido del tiempo y el espacio, la coordinación, el movimiento, el apetito y otros impulsos, así que provocan un impacto general. Entonces hay una recompensa, placer, hambre. ¿Sientes una sensación general de bienestar? Suena muy divertido. Sí, suena muy divertido. Y no solo existe esa sensación de bienestar, sino también lo que han nombrado muchos fumadores, y especialmente artistas famosos, que es la capacidad de ser más creativos. Cuando la has fumado, se produce una liberación de dopamina, y tu cerebro tiene la capacidad de percibir las cosas un tanto diferentes de cómo son cuando no has consumido marihuana. Lo que realmente se observa es una reducción en la función inhibitoria. Bienvenido, doctor. ¿Qué es espectacular? Miedo sin inhibición. Eso es algo que el editor Amir dice que le ayuda a ser más creativo y a tener más éxito. Sus cienzos se venden por hasta $25,000. Es mi manera favorita de trabajar. ¿Con marihuana? Sí. Ha pintado durante 14 años y ha fumado aún más tiempo. Y sé que lo hace sentir más relajado, pero lo más importante para él es que lo vuelve menos crítico con su propio trabajo. Dejo de preocuparme de esto y aquello. Solo observo. Estoy lo más presente posible. Amir advierte que es un equilibrio delicado para él. A veces me pongo muy aprensivo, tal vez algo paranoico y demasiado analítico. Te puedes volver paranoico, pensar desorganizadamente o desorientarte. Puede ser incómodo y puede provocar ataques de pánico o ansiedad en las personas. ¿Cómo sabes si has fumado demasiado? Las tareas sencillas se vuelven más difíciles, como mezclar pintura, luego entras en ese estado de... ¿Y por qué ocurre eso? Es exactamente lo que está investigando el neurocientífico de la Universidad de Bolivia, Carl Hart. Exhala. Los sujetos de prueba en su laboratorio fuman marihuana y luego realizan distintas pruebas cognitivas. Los efectos son antelaciones en la memoria, en el control inhibitorio. Se vuelven más lentos en cuanto a su funcionamiento cognitivo. Estos efectos son temporales, pero son muy notorios y claros. Y se vuelve cada vez más claro para los científicos cuál es la parte más afectada del cerebro, la corteza prefrontal. Fue un papel muy importante en la planificación, el pensamiento y la coordinación de los movimientos. Hay muchos receptores de marihuana en esta región y creemos que la marihuana, especialmente los principiantes, altera todos esos procesos. En el parque advierte que este impedimento podría ser peligroso especialmente al conducir. Podrías pisar los frenos o el acelerador apresuradamente y muchas otras cosas. Podrías pisar sin la precaución suficiente. Luke observe este experimento realizado en el estado de Washington para la estación K-I-R-O asociada con CNN. Los sujetos fumaron marihuana antes de conducir. Ella es una fumadora de marihuana medicinal y él es un fumador ocasional. Estoy relajado y mareado. Mientras más fumó al principiante, más problemas hubo. De cuidado, de cuidado. Lo interesante es que la fumadora habitual no tuvo tantos problemas. No hubo problemas. Fue algo que comprobé de primera fuente al conducir con Chas Moore de 19 años. El día que estuve con él, había fumado durante todo el día. ¿Sientes que te cuesta conducir? No, me siento normal. Cuando hacemos pruebas con personas que tienen mucha experiencia con la cannabis, no se observan tantas alteraciones. Pero si las hacemos con personas que no la han consumido mucho, se pueden ver cambios muy notorios. pronuncian disrupciones. Por supuesto, por supuesto que nadie piensa que conducir bajo el efecto de la marihuana es buena idea. Pero lo que los científicos no pueden responder es si existe un límite legal seguro y si pueden conducir quienes consumen marihuana como medicina todos los días. ¿Qué tan impedidos están? Lo que sí es claro es el efecto de la marihuana en el cerebro de los jóvenes. Hay diferencias entre quienes comienzan a fumar después de los 16 y quienes lo hacen antes de esa edad. Los llamamos inicio posterior e inicio temprano. Gruber en escala del cerebral nos muestra que la materia blanca que ayuda al cerebro a comunicarse de un punto a otro se encuentra más afectada en quienes comienzan a fumar tempranamente. Tal vez haya diferencias en el nivel de conductividad de la materia blanca. Esa es tu preocupación. Parece que las conexiones de la materia blanca están más alteradas en quienes comienzan a fumar antes. Eso es lo que se ve. Tal vez no sea algo sorprendente según lo que sabemos del desarrollo cerebral en los jóvenes. Es una etapa muy delicada del desarrollo cerebral y no es bueno consumir ninguna droga. Investigaciones preliminares demuestran que los fumadores tempranos son más lentos y tienen menor coeficiente intelectual a futuro y mayor riesgo de ataques cerebrales y desórdenes psicóticos. Y aunque los estudios no son concluyentes algunos científicos están preocupados ya que en el 2012 el 35% de estudiantes de último año de secundaria la consumieron. Con esto se podría tener una generación completa de personas con cerebros dañados y muchos temen algo más. Nunca sentí que necesitaba ayuda. A generación de adictos a la marihuana. Al regreso le mostraremos la ciencia tras la que denominan una epidemia en crecimiento. El día más tarde la historia de Charlotte la primera niña y la más pequeña en probar la marihuana en Colorado. Y en que Chasmur casi murió. Le inyectaron muchas drogas como morfina y valium para calmar un ataque continuo de 48 horas. Pensaron que tendría una sobredosis y fue terrible. A su lado su padre Sean vio como su hijo pasó de estar catatónico a estar completamente drogado. ¿Cuál drogado estás por la morfina? No estoy drogado. He visto a amigos morir por tomar las mismas drogas que él consumió. Sean era drogadicto y luchó durante décadas para superarlo. Pero tenía miedo. Era muy importante que él no tomara esas drogas y podía evitarlo. Sí, era posible. Yo sé cuáles adictivas son esas drogas. Me asustan demasiado. Pero Sean no detiene a la marihuana ni tampoco Chas. Con esto no me enfermo ni puedo tener una sobredosis. Y Chas tiene razón. En Estados Unidos cada 19 minutos se produce una muerte por sobredosis accidental con medicamentos prescritos. Pero prácticamente no existen sobredosis fatales por marihuana. Y esa es tal vez una de las principales razones por las que la gente piensa que es segura. De hecho, un nuevo estudio señala que en la secundaria solo uno de cada cinco estudiantes piensa que la marihuana es dañina. Es la cifra más baja en más de dos décadas y es algo que escuchamos en varios lugares de los Estados Unidos. Realmente no es tan dañina. Tiene muchos beneficios. No me preocupa tanto. Creo que es segura si eres responsable. Pero los expertos con quienes hablamos dicen que hay algo más. Hay personas que fuman compulsivamente que quieren dejar de hacerlo pero no pueden. De hecho, el 9% de los consumidores de marihuana se vuelve dependiente. No es una cifra tan alta comparada con otras drogas como la heroína donde el 23% se vuelve adicto o la cocaína con el 17% y el alcohol con el 15%. Sin embargo, aún se trata de uno de cada 11 fumadores de marihuana. Ya no existe duda entre los científicos acerca de que la marihuana no es solo adictiva psicológicamente sino que también físicamente. Cuéntame cómo has estado. El Dr. Crystal Thurston administra una de las clínicas más grandes de tratamiento para el abuso de sustancias entre jóvenes. La cifra de adictos a la marihuana que trata se criticó en los últimos años. Literalmente lloré por ello. La marihuana es su prioridad número uno. Han desperdiciado su vida. Sentía que mi día no comenzaba si no fumaba. Joel Vargas comenzó a fumar con solo 13 años. A los 15 lo hacía más de 12 veces al día. Dejó de practicar skateboard e incluso dejó la escuela. Me gusta fumar. Necesito hacerlo porque mi cerebro me lo pide. los adolescentes a partir de alrededor de los 13 años tienen un centro cerebral de la recompensa muy maduro por lo que pueden experimentar la recompensa y el placer de la misma forma que los adultos. El problema es que su corteza prefrontal que ayuda a pensar por anticipado y controlar los impulsos no se desarrolla completamente hasta los 24 años. Es por eso que los adolescentes son mucho más vulnerables. Existe algo más que los expertos en adicciones creen que puede sucederle al cerebro. Al fumar marihuana los químicos placenteros que la conforman llamados cannabinoides ¿los recuerdan? Provocan que el cerebro déjelo producir sus propios cannabinoides naturales. Al dejar de fumar uno no cuenta con estos cannabinoides y hasta que el cuerpo comience a producirlos uno se sentirá mal por lo que muchos vuelven a fumar para sentirse bien. En un día la marihuana puede ser más adictiva. Posee más del componente psicoactivo THC. Reyes es la investigadora Nora Volkov. Si se fuma una marihuana muy potente el contenido Delta 9 THC llegará muy rápido al cerebro y en concentraciones relativamente altas lo que aumenta los efectos de la satisfacción y la transición a la adicción es más probable. ¿Cuánto más fuerte es? Se puede ver la reja con alambre de púas. Lejé hasta Mississippi donde la marihuana es ilegal pero en este campus de la Universidad de Mississippi una de las más antiguas de los Estados Unidos hay una gran reserva de marihuana altamente protegida. No me da 106. Esta es la bóveda. Esto es alta seguridad. Miren esta puerta. Mahmoud El-Soli administra un proyecto para vigilar la potencia de la marihuana. ¿Cuánto THC tiene? Un 8%. Durante tres décadas este equipo ha realizado marihuana confiscada en retadas. Esta tiene un 36% de THC. Buena. Tiene buen aroma. ¿Cuál peligrosa es esta? ¿Cuál peligrosa es esta? ¿36% de THC confiscado? Es una marihuana muy peligrosa. Para alguien sin experiencia en su consumo puede provocarle efectos negativos por la alta cantidad de THC como psicosis, irritación, irritabilidad, paranoia y otras cosas. y a pesar de que no todas las plantas tienen esta cantidad de THC, no hay duda de que existe una tendencia. En 1972 la concentración promedio era de menos de 1% de THC. Hoy es de un 13%. ¿La gente se ha obsesionado más con la marihuana con alta concentración de THC? Creo que sí. Comienzan con un 1% de THC lo que les produce placer. Pero a medida que siguen consumiendo ya no les provoca el mismo efecto. Entonces fuman más o fuman marihuana de mayor concentración. Esto le ocurrió a Joel Vargas. Tras dos años de fumar todos los días, Joel terminó en rehabilitación donde sufrió síntomas suaves de abstinencia como irritabilidad, insomnio y náuseas. Ciertamente no es tan peligrosa como la descontinuación abrupta del consumo de alcohol. Para personas como Joel la rehabilitación consiste en aprender nuevos comportamientos en lugar de tratar la dependencia psicológica o los problemas de la abstinencia. Joel no ha fumado marihuana durante 6 meses pero estos riesgos no asustan a los padres de Charlotte Biggie. La gente nos pregunta mucho cómo tomamos esa decisión pero no fue la decisión era la siguiente opción viable. Muchos dirían que suministrarle marihuana a una niña de 5 años es una opción radical pero espera que cambie su vida para siempre. Al regreso Matt y Paige Biggie finalmente le suministran marihuana a Charlotte. Los resultados son asombrosos. Era enero de 2012 en Afganistán a unos 11.000 kilómetros de su familia en Colorado cuando Matt Biggie recibió este video de su esposa Paige. Era horrible ver estos videos cuando estaba en una misión. Era de su hija Charlotte de 5 años teniendo un ataque. Había sido diagnosticada con un tipo de epilepsia severo y sufría 300 ataques por semana. Cada uno era tan grave que podía matarla y ya habían intentado con docenas de drogas poderosas. Necesitábamos probar algo más y en ese momento la marihuana era la alternativa natural. En Colorado Paige buscaba una marihuana con alta concentración de CBB el ingrediente que los científicos creen que ayuda contra los ataques. y también baja en THC de que ella no buscaba drogar a su hija. La encontró con un dispensario de Denver y ahora su dueño estaba sorprendido de que alguien quisiera comprarla. dijeron que era divertido porque nadie la compraba. Todos pensaban que nadie la querría porque no producía ningún efecto. Paige compró una pequeña bolsa en 800 dólares. Tenía un amigo que fabricaba medicamentos y le pregunté ¿puedes ayudarme a extraer la medicina de esta bolsa de marihuana? Marihuana. La medí con una jeringa y se la apliqué bajo la lengua. Estaba emocionada y muy nerviosa. Paige esperó con charlotte en sus brazos. Transcurrió una hora y luego otra y otra. Ella no tuvo ataques ese día ni tampoco durante la noche. ¿Te sentaste ahí y miraste tu reloj? Sí. Sí, pensé que era una locura y tampoco sufrió ataques al otro día ni al siguiente y pensaba que ya habría tenido unos 100 ataques en ese periodo y que era simplemente una locura. Esto es increíble. Recuerdo lo feliz que estaba Paige diciéndome que había funcionado. Fue increíble enterarme de eso. Había funcionado. Sin embargo, en un par de semanas la emoción dio paso al pánico. La marihuana se acababa y al dispensar el culo le quedaba cepa de esa marihuana. Incluso si me hubieran pedido el precio habría sido de 2 mil dólares y el seguro de salud no cubriría ningún centavo. Pero luego Paige se enteró del invernadero de los hermanos Stanley donde producía marihuana con alta concentración de CBD. Estaba feliz. Dijeron que estaban probando con ella pero que nadie quería comprarla y por eso no era comercial. Les dije que no tocaran esa planta porque la necesitábamos. Al principio no deseaban a descanse a darle marihuana a una niña tan pequeña pero luego ¿la conocieron? Cuéntame sobre cuándo conociste a Matt Paige y Charlotte. Creo que te ha de llorar. Sí, todos lloramos cuando hablamos de esa pequeña niña. Los figgies tenían lo que buscaban una provisión estable de marihuana con alta concentración de CBD y solo tenían que pagar lo que podían. La gente nos llama los Robin Hoods de la marihuana. Dicen que la vendemos para poder cuidar a los niños y a quienes son realmente desafortunados. Charlotte fue la primera de esos niños. A fines de la primavera de 2012 probó la marihuana especial de los Stanley y nuevamente funcionó. No puedo explicar lo que eso significa para nosotros. Eso te emociona, ¿no? Si no te emociona entonces algo anda mal contigo. Ella vivía en estado catatónico, ahora sus padres pudieron conocerla por primera vez es toda una revelación. Sí, la niña que sufría 300 ataques epilépticos a la semana ahora sufría solo uno cada 7 días. Qué bonito cuento. Cuando conocí a Charlotte en marzo de 2013 fue un año después de su primera dosis de marihuana. ¡Ato! After almost tras casi dos años alimentándose con una sonda ahora comía por sí misma amarillo y rosa ella hablaba y hasta caminaba. por favor ella dijo por favor vamos sin embargo hay escépticos en uno de los dos hospitales de los Estados Unidos dedicados a tratar el síndrome de Dravet en Florida afirman que hoy no existe evidencia de que el cannabidiol sea efectivo en el tratamiento de la epidemia. La Academia Estadounidense de Pediatría y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas también se oponen al uso de Cannabis. Fue un cambio tan asombroso que realmente no podría ser algo por tú y tú pero aún me lo pregunto. ¿Y still también te lo preguntas, Matt? ¡Claro que no! ¿Crees que funciona? Funciona muy bien. Tú es una, yo sé. Y el doctor de Charlotte Alan Shackleford está de acuerdo. Sin embargo ha recibido críticas por apoyar el uso de marihuana medicinal. Incluso lo han apodado Dr. Fieldgood ¿qué tan difícil se hace tratar el tema como médicos? Muy en general somos conservadores como profesionales y también como individuos. Queremos tener más pruebas pero no existen investigaciones con cannabis. Por esa razón viaja a través del mundo buscando investigadores que puedan tener la respuesta. Y esto llevó al lugar que muchos llaman la capital de la investigación con marihuana medicinal. Israel les puede sorprender pero de hecho los estudios sobre la cannabis y la epilepsia comenzaron aquí en los 70 y se demostró que puede reducir las convulsiones en ratas. Hoy Shackleford espera comenzar a hacer pruebas con humanos. Muy necesitamos entenderla lo suficientemente bien para que no haya reticencias y al menos lo piensen y se hagan pruebas. Y no solo se investiga la epilepsia. En Israel los investigadores también están estudiando otras enfermedades. Al regreso les mostraremos sus hallazgos y visitaremos hospitales y hogares de ancianos donde los pacientes coman marihuana gracias a la cortesía del gobierno israelí. Mientras el sol se levantaba en la antigua ciudad de Jerusalén la última parte de nuestro viaje recién comenzaba. Se han realizado grandes avances aquí y obviamente estoy orgulloso de ello. El doctor Boazdeb trabaja con el Ministerio de Salud de Israel. Han sido pioneros en la investigación con marihuana y fueron los primeros en estar el THC y el CBD hace décadas. El Ministerio ha entregado licencias a 10,000 pacientes para utilizar marihuana medicinal y ha aprobado más de una docena de estudios para tratar enfermedades como el trastorno por estrés postraumático, el dolor, la enfermedad de Crohn e incluso el cáncer. Espero que se demuestre que es el mejor medicamento. En serio, pero aún no llegamos a eso. La respuesta puede estar en lugares como este. Es un hogar de ancianos estatales a las afueras de Tel Aviv. Sus residentes utilizan la marihuana para tratar los colores, la falta de apetito, la enfermedad de Parkinson y la demencia. Moshe Ruth es uno de ellos. Tenía 77 años cuando fumó marihuana por primera vez. Hoy tiene 80 y fuma un par de veces al día para calmar el dolor y los tendores en sus manos causados por un infarto cerebral. San San Mexto es una mezcla de tabaco y marihuana. Incluso decidió encender uno durante la entrevista para detener el templo en sus manos. ¿Usted dice que sus manos se encarnan por la marihuana? Sí, estoy seguro. También le ayuda a calmar un dolor más profundo e intangible. Moshe es un sobreviviente del holocausto. Cuando su esposa murió hace un par de años, él sufría pesadillas de su niñez cuando se escondía de los nazis. Él dice que la marihuana lo sacó de las tinieblas. ¿Sueños? ¿Huelas? ¿Puede cuando fuma? Sí. Hay otros 19 pacientes aquí. Los científicos de la Universidad de Tel Aviv están estudiando su progreso y dicen que los resultados son extraordinarios incluyendo el aumento de peso, la mejora en el ánimo y el dolor y la reducción de los temblores. Pero como médico les puedo decir que mi mayor sorpresa la experimenté en mi siguiente parada. Este es el hospital más grande de Israel, el centro médico de Sheba. ¿Puede que se pone la cannabis medicinal aquí? Amache utiliza marihuana para ayudarlo a calmar el dolor y las náuseas provocadas por la quimioterapia. Entonces tu medicina está ahí dentro. Sí. Ahora lo saco y lo pongo en mi boca y la consume dentro del hospital. ¿Qué sientes? Un alivio primero en los músculos y la pierna. ¿No te preocupan los daños potenciales en tu cuerpo? Nada. Para nada. De hecho, es lo contrario. Realmente creo que puedo liberarme del cáncer por mucho tiempo si continúo consumiendo cannabis. Así es. Hablo de liberarse del cáncer. Los primeros estudios con ratones realizados en Israel, España y los Estados Unidos demuestran el potencial de la marihuana para matar células cancerígenas. Es una investigación emocionante, pero aún está en sus inicios y no es concluyente. Este programa está bien establecido en Shiba y los expertos dicen que es una herramienta de enseñanza sobre el uso de la marihuana en otros hospitales. ¿Sería posible que esto ocurra en los Estados Unidos? No creo que aún exista evidencia suficientemente concreta sobre los beneficios de la cannabis que sea satisfactoria, al menos en ese contexto. Pero creo que la habrá. Creo que va a ayudar. La administración de alimentos y medicamentos ha aprobado estudios, pero el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas no ha aprobado la realización de estudios sobre los efectos terapéuticos de la cannabis, ya que su función es investigar los daños del uso de drogas. Pero es muy fácil culpar a una organización. La doctora Nora Volko, directora de la institución, dice que no son un obstáculo. Afirma que este no es el único instituto gubernamental encargado de aprobar la investigación con marihuana. Si nos solicitan financiamiento para una investigación sobre el tratamiento contra la drogadicción, lo aprobamos. Pero si es para el cáncer, se le pide al Instituto del Cáncer y si es esquizofrenia, se solicita a otro instituto, ya que cada uno tiene una emisión para ciertas enfermedades. Lo que está claro es que hay procedimientos burocráticos que muchos investigadores simplemente no desean realizar. Como afirma el neurocientífico Carl Hart. No hay muchos investigadores estudiando la marihuana porque es muy difícil conseguir la aprobación para hacerlo. Lo bueno de Israel es que el gobierno ayuda a que se realicen investigaciones. La investigación podría darle esperanzas a pacientes como Charlotte Fee. Lo logré. Los científicos en Israel están aprendiendo que el uso de la marihuana podría en realidad protegir al cerebro y no bañarlo. He demostrado que puede disminuir el grado de daño cerebral por lesiones en ratones. Suministrar un medicamento después de la lesión y lograr reducir el daño es increíble. Quiero pintarme las uñas. ¿Quieres pintarte las uñas? Yo lo haré. Puedo observar cómo el cerebro de Charlotte realiza conexiones que no había hecho en años. Es casi como ver cómo se construye su cerebro que antes parecía dañado. Mientras los científicos aún no saben bien si esto realmente está ocurriendo, les puedo decir que fue sorprendente observar su progreso. En los tres meses desde que nos conocimos vimos un cambio. Ella hablaba más. Sí. Ella monta a caballo. Buena niña. E incluso puede montar su bicicleta. Y una cepa especial de marihuana lleva su nombre. Se llama la telaraña de Charlotte. Es la planta de Charlotte. Así es, pero ya no. Ahora es para todos los niños. Más de 40.000 niños en Colorado usan la telaraña de Charlotte. En todos ellos se ha reportado una importante disminución en los ataques. Y hay docenas más en la lista de espera rezando para que una planta pueda cambiar sus vidas. Tal como lo hizo con Charlotte. ¿Qué voy a alcanzar? Los veo tranquilos. Yo estoy muy tranquila. Sí, muy tranquila. Tenemos una hermosa vida. Es desafortunado que Charlie sufre el síndrome de Trave. Pero gracias a Dios tenemos algo que funciona. Ella está muy bien hoy. Así es. Vamos allá. La Marihuana Una investigación de Sanya y Guta.